hola a todos bien cuando vamos a tomar un avión una de las indicaciones que nos dan en caso de emergencia es que primero nos pongamos nosotros la mascarilla y luego se la pongamos a las personas que están cerca esto es porque si nosotros logramos salvar nuestra vida si vamos a poder ayudar a otras personas a que salgan la suya algo similar ocurre con las finanzas cuando por ejemplo en un grupo familiar hay un miembro de la familia que está siendo productivo que le está yendo bien existen otras personas que solicitan ayuda está bien está bien ayudar en especial si es un caso de salud o una emergencia es completamente válido pero qué pasa cuando esa ayuda es recurrente es constante que está haciendo la persona que siempre está pidiendo ayuda de distinto para cambiar su situación cuáles son sus hábitos antes de una persona el que es productivo ayudar debe pensar qué está haciendo en su día a día para mejorar su situación cuáles han sido las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida para estar como está y si esa ayuda que yo le doy es una ayuda definitiva es decir que la va a aprovechar y va a hacer que cambie de ahora en adelante su actitud o su situación particular porque si no es como estar llenando un barril que tiene un huequito y tú ayudas por aquí y la ayuda se va por allá y siempre vas a estar así mientras que tú mismo estás tratando de despegar la persona que está siendo productiva en este caso pero no puede porque siempre tiene que estar ayudando y es como que se lo estuviesen halando hacia abajo entonces cuando vayas a ayudar piensa muy bien si de verdad amerita esa ayuda que estás dando y si va a lograr una solución definitiva a la persona a quien estás prestando esa ayuda gracias por su atención espero que esta información les haya sido de utilidad si te gustó el vídeo dale like sígueme en instagram en arroba bus invest y nos vemos en el próximo